Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis hoy? Pues seguimos un día más contando cosas de animales y hoy nos toca hablar de los koalas y bueno, se me ha ocurrido esta rima que es koala que no come cigala a mí me gustan las cigalas, pero bueno, hoy he estado haciendo una encuesta entre los más peques de la casa y se miraban raros entre ellos diciendo a mí no me gustan las cigalas, a mí me gustan las gambas pero bueno, en fin que estos son los koalas, fijaros en la fotografía de la derecha aquí está el koala subidito al árbol bueno, pues pertenecen al grupo de los mamíferos pero a diferencia de nosotros, ellos son marsupiales ¿qué significa eso? ¿qué es marsupial? bueno, pues significa que ellos crían a sus crías las cuidan dentro de su marsupio su marsupio es una bolsita que tienen las hembras en la parte central y sobre todo son endémicos de Australia endémico significa que es propio de ese lugar y que seguramente solo se da en esa zona y bueno, como siempre hablamos del nombre científico en este caso nos ha tocado uno bastante complicadillo fascolartos cinereus fijaros, que hay que escuchar bien porque tiene un montón de letras y muchas consonantes y importante es el único representante vivo de la familia pero sin embargo sí que existe un pariente cercano que lo reconoceréis seguro fijaros, los wombats que parece una especie entre ardilla, rata y cosa peluda bueno, pues sí, están relacionados con los koalas y son los primos más cercanos que tienen pero fijaros en esta fotografía también de la derecha ¿cómo es el cuerpo del koala? fijaros en algo que llama mucho la atención de su cabeza bueno, una cosa que no se ve aquí pero que sí que les pasa a los koalas es que no tienen cola y además tienen unas orejas muy grandes y muy peludas y además muy redondas y luego tiene otra cosa que tiene esa nariz enorme, enorme en forma de cuchara fijaros que nariz más peculiar y además tiene unos orificios nasales enormes también que están en la parte de abajo y como os comentaba se llaman marsupiales porque crían a las pequeñas crías fijaros en la fotografía que está ahí sobresaliendo bueno, pues esas crías cuando nacen realmente son así de pequeñas son mínimas y son muy indefensas no tienen pelo parecen unas pequeñas ratillas cuando nacen bueno, pues esas ratillas reptan por el vientre de la madre y se meten dentro de la bolsa del marsupio ¿vale? se meten ahí en el marsupio dentro del marsupio tienen unas glándulas de las que se pueden alimentar que serían la parte de las mamas de la madre que están dentro de la bolsa y pasan dentro de esa bolsa fijaros entre 6 y 7 meses de vida de los primeros de su vida bueno ¿y qué suelen comer los koalas? que todos los conocéis y este vídeo es muy divertido que se le ve ahí está come que te come pues sí está comiendo hojas de eucalipto pero hay una cosa muy importante de las hojas de eucalipto y es que fijaros una hoja de eucalipto en realidad no tiene mucho aporte calórico entonces bueno, pues al comer solo esto pues su cuerpo se ralentiza mucho no tiene mucha energía para hacer nada con lo cual les entra mucho mucho sueño y fijaros que es capaz de dormir una barbaridad de horas hasta 18 horas son capaces de dormir los koalas por este metabolismo que está muy ralentizado y bueno duermen esas horas viven en los árboles y se agarran gracias a esos dedos fijaros que tienen dedos oponibles nosotros tenemos uno pero fijaros en el vídeo que aparecen dos dos deditos dos deditos prensiles que les sirve para agarrarse a los árboles y entre otras cosas dormir ahí agarrados o alimentarse de las hojas de los eucaliptos y aquí os presento como hemos dicho que es un endemismo de Australia pues este es el mapa de Australia y si os fijáis la distribución de esta especie se da sobre todo en la zona este y sur de Australia que casualidad verdad porque estuvimos hablando hace poco de los ornitorrincos que también vivían en la misma zona y esta mañana hablando con mis pequeños amigos pues hemos estado debatiendo un poco que como medida de gestión si protegemos al koala indirectamente vamos a proteger a otras especies como por ejemplo el ornitorrincos que también se encontraba en peligro así que fijaros que se suelen llamar a nivel científico se suelen llamar especies paraguas y paraguas y protegiendo a esta proteges al koala como especie paraguas y en realidad estás protegiendo a todas las demás especies que viven en el mismo hábitat así que no debe ser tan difícil pero bueno nos queda mucho por avanzar pero bueno esa sería una buena medida y viven en esa zona sobre todo porque como ellos viven asociados a los ecaliptos pues es la zona de Australia donde hay más ese tipo de árboles luego hay otra cosa muy curiosa de los koalas y es que son asociales ¿qué significa ser asocial? pues significa que a mí no me hables eh pato que yo no quiero hablar contigo pues eso que quieres estar a tu bola ser un poco individualista ir por ahí a lo tuyo sin embargo ¿qué pasa? que cuando son madres pues tienen que cuidar a sus crías porque recordáis como era el tamaño el tamaño de las crías que era una porquerilla así pequeña pues así tipo este pollito o más pequeño bueno pues esas crías necesitan que las cuiden porque si no catapunchin pum adiós no sobreviven en cambio bueno pues las madres se desviven por ellas en ese tiempo y en cuanto ya son mayores hasta luego y ya no quieren saber nada más de nadie fijaros eso es ser asocial que no que quieres ir un poco a tu aire y como siempre hacemos un pequeño repasito del estado de inconseración en el que se encuentran y fijaros está todavía en estado vulnerable pero ese estado es un pasito atrás un poquito antes de estar en estado en peligro ¿vale? entonces bueno pues esto significa que hay que tomar ciertas medidas y que hay a medio plazo medio largo plazo pues hay unas amenazas que veis aquí en este mapa de izquierda a derecha fijaros estamos en la distribución actual que veis que hay casi todo está en el este y en el sur pero también hay un poquito en el norte y un poquito en el oeste fijaros la previsión de cómo va a ser el hábitat de los koalas y dónde van a estar en el 2030 es un poquito más reducido ese hábitat 2050 mucho más reducido y 2070 poquísimos quedan poquísimos bueno pues estos riesgos estas amenazas que están sufriendo sobre todo veis que es por la pérdida del hábitat y por las alteraciones debidas al cambio climático si os acordáis a principios de este año y finales de año pasado hubo unas grandes oleadas de fuegos muy intensos en toda Australia y si recordáis esas imágenes sobre todo los más afectados eran las especies de animales que vivían ahí es decir que si nosotros por causas naturales o por causas humanas hay un incendio al final van a desaparecer primero el hábitat físicamente van a desaparecer los árboles donde viven y se alimentan los koalas y además van a morir otras especies asociadas con lo cual bueno pues es una amenaza muy grave y eso es lo que está haciendo que pueda desaparecer la población así que sería tan fácil para preservar la población intentar reducir lo máximo posible minimizar lo máximo posible esas amenazas ¿verdad? bueno parece sencillo pero no lo es y ya para acabar os quería contar que la palabra koala viene de una palabra australena que yo no soy capaz de pronunciar y que significa animal que no bebe así que ahí os lo dejo y si tenéis más dudas y si tenéis más información de koalas o cosas que queréis compartir conmigo o con otra gente bueno pues me podéis preguntar a mí podéis comentar en este vídeo y quería también aprovechar para dar las gracias a todas estas páginas web de las que he sacado información y de las que he sacado algunas de las fotografías así que muchas gracias a vosotros por todo y nos vemos pronto ¡hasta luego!